¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gáñez. Y en esta ocasión vamos a platicar del sismo del 23 de junio de 2020 que paró de cabeza figurativamente a todo el país. Ni tan figurativamente, no estamos para asustos con el rollo de COVID-19. Ese día el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con una magnitud inicial de 7.5, luego se actualizó a 7.4. Los detalles del sismo los puede usted consultar en la excelente página del Servicio Sismológico Nacional. Déjeme decirle que aquí en México tenemos investigadores en materia de geofísica de primerísima línea. Tenemos muy poquitos. A pesar de eso, entre otras cosas, la primera erupción volcánica en toda la historia de la sismología, en toda la historia de la ciencia, en ser predicha al minuto fue la que le ocurrió al Popocatépetl a finales del siglo pasado y la predicción la hicieron los investigadores de México. Gente capaz aquí tenemos. Sí tenemos. No tenemos suficiente. No porque exista poco talento en el país, sino porque no existen suficientes rutas para que muchos jóvenes brillantes quieran convertirse en expertos en esta materia. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Cada vez hay más gente interesada en la ciencia en México. Eso, por cierto, contrasta con lo que está sucediendo en muchos países avanzados, en donde la ciencia clásica, la que se realiza en universidades o en instituciones públicas, está perdiendo terreno rápidamente porque todo mundo está corriendo hacia la iniciativa privada. Esta es una oportunidad de oro para nuestro país. Si hacemos como hicieron en su momento los chinos, los coreanos del sur, etc., de incorporar a la ciencia como un elemento básico prioritario en el desarrollo del país y se le apoya en todos sus rubros y no nada más en unos cuantos, México podría convertirse en líder en desarrollo científico y tecnológico con todo lo que eso implica. Pero bueno, regresando al tema. Este terremoto que le digo puede usted encontrar descrito con más detalle en la excelente página del Servicio Sismológico Nacional tuvo una profundidad de 22.6 kilómetros. Todos los sismos cuando ocurren son detectados por sismógrafos, por una red de sismógrafos, no solamente en nuestro país sino en todo el mundo y la información de esos sismógrafos va llegando poco a poco a los centros de proceso. Si usted quiere calcular la magnitud de un sismo, le conviene tener la información de muchas estaciones sísmicas diferentes colocadas en distintas partes del planeta. Un terremoto de magnitud 7.1 es detectado por los sismógrafos de todo el mundo. De hecho, muchos terremotos mucho más débiles que ocurren, por ejemplo, en México pueden ser detectados en cualquier otra parte del mundo con un sismógrafo decente. Bueno, cuando usted tiene las primeras pocas lecturas de los sismógrafos de México, los sistemas de cómputo, siguiendo ciertos modelos matemáticos, pueden estimar de manera un poco tosca cuál fue la cantidad de energía total liberada por el sismo y el sitio en donde ocurrió la liberación de esa energía. Según va llegando más información, por un lado crece la cantidad de datos que hay que procesar y eso aumenta mucho el tiempo de proceso. Pero por otro lado, los resultados de ese proceso son más confiables. Es por eso que cada vez que ocurre un terremoto grande, primero le dicen a usted una X magnitud y luego le van cambiando a la estimación de magnitud. No es porque los científicos se hayan equivocado a la hora de medir al sismo, sino porque para poder estimar de una manera realmente confiable cuánta energía liberó un terremoto, es necesario recibir la información de muchas fuentes diferentes y mientras más fuentes hay, más complejo se hace el proceso de análisis de la información y toma más tiempo. Un terremoto con una profundidad de 22.6 kilómetros no es muy profundo, ¿qué diga? Bueno, primero, algunos términos y algunos conceptos. Sabemos desde la primera mitad del siglo XX, gracias al trabajo de un meteorólogo muy peculiar, Alfred Wegener, que acabó convirtiéndose en uno de los grandes padres de la geofísica moderna, que los terremotos en muy buena medida, no todos, pero sí en muy buena medida, son producidos como consecuencia de un fenómeno verdaderamente increíble, la danza de los continentes. La Tierra es esencialmente una gotita de lava muy pastosa, en donde tiene usted corrientes continuas de lava, como si fueran ríos de lava, que se mueven muy lentamente, y en la superficie de esa esferita hay unas costritas extremadamente delgadas de una nata rocosa. Esta nata ultradelgada para nosotros se siente gorda porque somos muy chiquitos. Esta nata es la corteza terrestre, que en el mejor de los casos puede tener un poco más de 100 kilómetros de espesor, quizá en algunos lugares 150, una cosa así. El promedio de espesor de la corteza en la zona de los continentes, que es en donde es más gorda la corteza terrestre, anda, no me acuerdo si, por allá de los 30 o 40 kilómetros, en promedio. Y en los océanos el promedio de espesor de la corteza terrestre es como de 4 o 5 kilómetros. Ahora, una plancha de roca de 20, 30, 40 kilómetros de espesor se antoja imponente, inamovible, pero acuérdese que la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro aproximadamente, así que ya a vista escala esa plancha de roca de 20 kilómetros o 30 kilómetros de espesor es una cosita, mire, así de delgadita en relación a la Tierra, mucho más delgada en proporción que la cáscara de un huevo en relación a un huevo. Las corrientes de lava, lentas pero imparables, que hay en el cuerpo mismo de la Tierra, en lo que se llama el manto de la Tierra, van arrastrando y deformando a la corteza terrestre. De hecho, la corteza terrestre está dividida en un par de docenas de placas, algunas de ellas grandes, otras más pequeñitas, cada una de esas placas puede moverse de manera más o menos independiente según la dirección de la corriente de lava que tenga abajo y eso hace que algunas planchas de roca se separen unas de otras, que algunas se deslicen contra otras y que algunas choquen contra otras. Eso es lo que sucede en la zona occidental del continente americano. Las planchas de roca que forman al continente americano, que son varias, se mueven en general en dirección oeste. La dirección exacta varía según la plancha, etcétera, pero estas placas o planchas continentales, el término técnico correcto es placa continental, se mueven en general en dirección oeste. y las planchas de roca, las placas continentales que forman al fondo del océano pacífico, a la altura del continente americano, se mueven en dirección opuesta. Entonces, cerca de la costa occidental de México está ocurriendo un choque lento pero increíblemente imponente entre unas masas de roca gigantescas que se mueven a razón de pocos centímetros por año pero que pesan millones y millones y millones de toneladas. La cantidad de energía de movimiento que hay acumulada allí es enorme. La velocidad es bajísima pero la masa de las cosas que se mueve es casi inimaginable, es mencionable pero no imaginable. Las planchas de roca que forman al fondo del océano pacífico en general son más densas que las planchas de roca que forman a los continentes. La composición promedio de las rocas que forman a los continentes es más o menos la composición química del granito. De hecho el núcleo de muchos continentes está hecho de granito. El granito es una roca bastante pesada si trata de cargar usted un cubo de granito que tenga el tamaño de una caja de zapatos le va a costar bastante trabajo. Pero si trata usted de cargar una placa de roca del mismo tamaño hecha de la roca que forma al fondo del océano pacífico el basalto va a encontrar que esa laja de roca es más pesada aún. El peso por centímetro cúbico la densidad de la roca que forma al continente es un poco menor que la densidad de la roca que forma al fondo del mar. La roca promedio que encuentra en un continente como el nuestro es rica en silicio en oxígeno en aluminio en sodio en potasio todos esos elementos químicos normalmente producen compuestos relativamente poco densos. En las rocas que forman al fondo del mar también encuentra mucho silicio pero encuentra mucho magnesio y mucho hierro. Los elementos químicos magnesio y hierro forman compuestos muy densos cuando se juntan con el silicio. Es por eso que la roca que forma al fondo del mar es un poco más densa que la roca que forma al continente. Entonces ¿qué pasa cuando choca un continente como la parte mexicana de la placa de Norteamérica contra las planchas de roca que forman al fondo del océano pacífico? Las planchas que forman al fondo del océano pacífico empiezan a clavarse hacia el centro de la tierra y la roca que forma a la corteza continental a la altura de México se va trepando se va montando por encima de esa plancha continental marina del océano pacífico. Chocan las dos planchas y la más densa se va hacia el centro de la tierra y se va quebrando. Este movimiento no siempre es suave generalmente no es suave se atora y por momentos se puede llegar a liberar cuando algún punto de atasque entre la plancha de roca que forma la corteza terrestre y la que forma el fondo del mar se libera. Como parte de este movimiento se atora una plancha contra la otra el lugar en donde ocurrió el atorón empieza a experimentar una tensión enorme hasta que se rompe la roca y viene la sacudida. Estas sacudidas pueden ser realmente brutales desde nuestra perspectiva pero son chiquititas en relación a la estructura del planeta y a la larga son benéficas para la vida porque gracias a este proceso es que la tierra tiene una superficie joven continuamente se están formando nuevas montañas que son atacadas por la erosión y los muchos elementos químicos fundamentales para la vida que están atrapados en las rocas que forman las montañas se liberan como consecuencia del proceso de la erosión y van a parar al mar hace poco platicamos de lo que sucede con el fósforo que es un elemento químico crucial para todos los seres vivos las moléculas que sirven para almacenar energía dentro de nuestras células que luego es utilizada para los procesos de la vida son ricas en fósforo por ejemplo el famoso trifosfato de adenosina del que hemos hablado en otras ocasiones esas moléculas son cruciales para que la vida pueda existir todos los seres vivos necesitamos de fósforo y el fósforo es un elemento químico que rápidamente acaba formando minerales que quedan atrapados en rocas a lo largo de los casi 4600 millones de años de historia de la tierra el fósforo habría quedado atrapado por completo en las rocas que forman los continentes y no habría vida en la tierra se ha observado que cada vez que ocurre algún proceso geológico que aumenta el ritmo con el que se forman montañas al cabo de pocos millones de años aumenta la biodiversidad en los océanos y esto parece que en parte es consecuencia de este proceso al crecer las montañas se acelera el proceso de erosión por distintos motivos por ejemplo cambian los patrones de viento eso hace que en las montañas llueva con más frecuencia y eso hace el proceso de erosión y eso acelera el proceso de rotura de las moléculas en donde está atrapado el fósforo el fósforo queda disuelto en el agua de los ríos va a parar al mar eso fertiliza al mar y eso aumenta la biodiversidad gracias a este proceso es que la vida continúa además la tierra hace mucho tiempo habría perdido prácticamente toda su atmósfera y toda su agua de no existir un proceso que la esté regenerando de nuevo en el interior de la tierra hay bastísimas reservas de agua muy superiores a todos los océanos que hay en el planeta y esta agua sale a la superficie a través de los volcanes en forma de vapor y eso es lo que está parece que es lo que está reponiendo continuamente el agua que pierde nuestro planeta como consecuencia de la acción del sol la luz ultravioleta del sol rompe moléculas de agua a varias decenas de kilómetros de altura y esto lo hace continuamente las moléculas de agua al romperse forman ozono y el hidrógeno se pierde en el espacio la capa de ozono viene de allí la ruptura de moléculas de agua la tierra se habría quedado sin agua como le pasó a Marte hace mucho tiempo solo que la tierra a diferencia de Marte tiene geología activa hay volcanes activos frecuentemente hay movimiento de continentes esos fenómenos están relacionados y estos volcanes son los que están reponiendo la atmósfera de la tierra entonces lo que acabamos de sentir aquí en México es consecuencia de un fenómeno que sí puede dejar unos daños terribles en la población humana en particular aquí en México pero por otro lado es lo que mantiene vivo a nuestro planeta a gran escala se dice que como consecuencia de este terremoto México entero se movió 45 centímetros en una dirección o en otra esto le adelanto a usted es cierto cada vez que ocurre un gran terremoto los mapas de México deberían cambiar un poquito la casa que estaba situada en este lugar a lo mejor se mueve 20, 30, 40 centímetros o más a veces varios metros en una cierta dirección las placas continentales la plancha de roca que forma el continente al chocar contra la plancha de roca que forma al océano se comprime y se arruga estas arrugas le llamamos cordillera Sierra Madre Occidental en el caso de Estados Unidos son las montañas rocayosas en el caso de América del Sur estamos hablando de la cordillera de los Andes estas planchas de roca cambian de forma durante los terremotos le voy a recomendar la lectura de un libro que es realmente muy atractivo es un libro de aventuras es el viaje del Beagle de Charles Darwin no es un libro científico es un libro de aventuras son las notas que él tomó a lo largo de su viaje y en el capítulo 14 me parece habla de su experiencia con los terremotos en Chile es realmente apasionante y verá que él habla de un caso en el que el suelo mismo se levantó varios metros por encima del nivel del mar y así se quedó esto se ha visto a lo largo de los años en los grandes terremotos entonces el terremoto que acabamos de experimentar en ese sentido no es inusual cualquier gran terremoto cambia la forma de la superficie de la tierra la forma de un país entero cuando menos de una región puede cambiar como consecuencia del cambio en la forma de la roca como consecuencia de la liberación de la energía que se había generado al atascarse el movimiento de las planchas de roca dos planchas de roca chocan se comienzan a deformar de pronto en algún punto se rompe la roca se libera energía y eso hace que la roca que se había deformado cambie un poco de forma eso puede cambiar la posición geográfica de una casa por ejemplo o de una montaña o de una región entera no tienen es cierto que pasa y no tiene nada de inusual consulte usted por ejemplo los reportes del servicio sismológico nacional sobre estos terremotos y encontrar otros detallitos interesantes ya para terminar este terremoto liberó una energía equivalente a la detonación de un arma termonuclear de un megatón es decir a la detonación simultánea de un millón de toneladas de trinitrotolueno o TNT que es un explosivo seis veces más poderoso que la dinamita esto pues sí es grande y todo pero las armas termonucleares de un megatón pues sí son muy comunes todavía ahora el arma termonuclear más poderosa detonada por los Estados Unidos en las pruebas que se hicieron en la década de los 50 fue de 15 megatones busque usted en la wikipedia el término castl bravo se escribe castle así como castillo en inglés castle bravo y va a encontrar la descripción de esa prueba nuclear involucró la detonación de un arma de 15 megatones 15 veces liberó 15 veces más energía que la que produjo este sismo y el arma termonuclear más grande jamás detonada por algún país fue la Tsar bomba la bomba rey detonada por la unión soviética en 1963 y fue de 55 megatones así que en esos términos este terremoto fue muy severo fue importante pero liberó una cantidad de energía pequeña otros terremotos por ejemplo los de magnitud 9 liberan una energía muy superior a la de cualquier arma nuclear jamás desarrollada por los seres humanos entonces se trata de un terremoto importante pero no inusual como sucede con todos los demás fenómenos de la naturaleza hay que respetarlos pero al mismo tiempo hay que perderles el miedo y la forma de hacerlo consiste en conocerlos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias